este es un trabajo en altura no vemos en una estructura bastante digamos grande donde vemos un trabajador lógicamente este trabajador está enganchado no está enganchado lo dice la norma la norma g 0 50 a partir de un metro 80 sobre el nivel de piso en referencia ya se consiguiera digamos trabajos en altura tanto también para la parte inferior no entonces todo trabajador tiene que usar el respectivo arnés de cuerpo entero sistema de línea de vida no la línea de vida es la digamos el tramo que uno se engancha no y esa línea de vida tiene que estar debidamente sujetas en los puntos bien 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 asegurados bien fuerte de tal manera que si yo probé me puedo caer esos tiene que estar en condiciones de que me pueda resistir mi peso no y después también el casco todo casco tiene que usar el respectivo barbiquejo no en este caso por ejemplo este este es un casco este es un casco aparte del casco tiene que usar el barbiquejo lo hemos visto en el vídeo donde se están viendo digamos estos trabajadores de de la de llanacocha todos los trabajadores están con el respectivo barbiquejo es importante eso ese barbiquejo te sujeta no de tal manera que para por a o b puedas caer entonces el bar el casco no se cae no siempre está en tu cabeza y de tal manera que cuando caes de alguna manera de te protege de que te golpees la cabeza no es importantes muchos no lo saben muchos no lo saben muchos trabajadores también basta que se le dé casco bueno dice me han dado mi casco y se pone y punto no pero es necesario siempre y el barbiquejo donde está se engancha acá no se engancha pero muchos no lo saben no y a veces muchos también si lo saben no se lo ponen se incomoda no siempre bueno me ha pasado a mí no a veces yo con el barbiquejo lo solamente lo ponía lo pongo acá adelante no pero no me pongo acá porque da fastidio no da fastidio pero sin embargo estamos viendo que de alguna manera pues siempre es mejor tener el puesto a el barbiquejo ahora bien el barbiquejo no lo venden con el casco no lo venden aparte creo que cuesta dos soles o tres soles tiene otro costo yo recuerdo en una obra me parece que el administrador que me habían puesto pues no tenía mucho conocimiento con respeto digamos a al uso de los epp no entonces se le dijo que comprara pues 20 25 cascos llegó con una bolsa llegó no llegó una bolsa ya le digo ya ya compré me dice ya reparte a los trabajadores y comenzó a repartir a todos los trabajadores no y los trabajadores comenzaron a reírse no se reían no y entonces y el señor pues este creo que se puso a hacer otra cosa y no tienes que ir a a reclamar a reclamar seguramente pues él se confió a veces entonces no trajo todos los equipos no por eso hay que hay que hay que saber no bien eso lo vamos a ver cuando entremos a los epp sí bien ya hacemos un break de ya un cuarto de hora no pero veo que muchos de te parece que han tenido o el de el desayuno ha sido un poco ralo pueden ir a ahí a reforzar un poco pero no no tanto porque si no también se van a quedar dormidos que colocarse el casco no también en algunas obras he visto también que a veces el funcionario va pues así sin con el terno así nomás va con su zapato así de calle digamos lógicamente este señor se le tiene que dar el casco también se le tiene que dar el zapato respectivo no para obé porque ellos quieren hacer la visita no quiere hacer un recorrido de toda la obra bueno ese es el casco blanco no después ahí está el casco verde el amarillo el rojo no entonces el verde bueno eso depende no depende de la empresa a veces le dan a los operarios el amarillo lo dan a los peones el azul le dan los oficiales no entonces de esa manera se diferencia quienes son digamos peones quienes son operarios etcétera no entonces de esa manera se diferencia bien es importante pues este ya lo dije de un principio todo trabajador que recibe los equipos tienen que darle una revisada no tiene que chequearlo